Chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos nuevamente otro día más a mi canal y bueno, hoy, como habéis podido ver en el título, os traigo un mod de Among Us ultra mega exclusivo que seguramente muy pocas veces lo vais a ver Así que espero que os guste muchísimo, ya sabéis que estoy jugando con toda esta gente, con Corvus, con Shebe, con Hosted, con mucha más gente Así que ya sabéis, hacemos directos también de este tipo de mods, los hago en mi canal de Twitch, el cual ya sabéis que lo tenéis ahí abajo en la descripción para que me sigáis y todas esas cositas maravillosas Ya que ahí hacemos directos prácticamente a diario y de diferentes juegos, así que bueno, sin más, os cuento un poquito de qué va el mod Consiste en frisear, en congelar, ¿vale? O sea, lo que es el asesino, el impostor, puede congelar a todo el mundo menos él Pero cuando digo todo el mundo, incluye al segundo impostor, entonces mola mucho porque ya lo veréis ahora en el vídeo Se crean unas tramas bastante curiosas porque claro, de quien tú igual desconfiabas, si lo congela el otro impostor Y resulta que ese tío que tú desconfiabas era impostor, lo vas a ver congelado y vas a decir, hmm, es o no es, ¿sabes? O sea, te crea una cierta duda, puede despistar y todo, está muy guay y espero que os guste mucho porque bueno Tuve un pequeño, un pequeño, nuestros más y nuestros menos con Hosted, así que bueno chicos, espero que os guste mucho el vídeo Espero que os lo apoyéis muchísimo si queréis que os siga trayendo más de esto y sin más, dentro vídeo ¡Va! ¡Está moriendo! ¡Voy con Mini Madness! ¡A congelar al mundo! ¡Voy a untar a todos, hombre! ¡Qué bien! ¡Me va a untar! ¡Estratus! ¡Dime! Espérate, Ben, te y yo tenemos que hablar, eso es importante, ¿eh? Vale, ¿dónde estás? ¡Ey! 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 ¿Qué está pasando aquí? Me tocó ser la bruja, me tocó ser la bruja Yo sé que tú y yo no hemos empezado con Ben P últimamente, pero propongo un pacto de una agresión hoy, ¿qué te parece? Vale, me parece correcto No te lo crees ni tú ¡Venga, chavales, doy misiones! ¡Woooh! Recordad que tenemos ahora mismo un mod bastante exclusivo y bastante guapo que es el de congelar, voy a intentar hacer el par y pe como que estoy aquí haciendo misiones El botón este de freeze, lo que hemos comentado al principio, pues sirve para congelar a todo el mundo ¡Excepto yo! ¿Congelo a mi otro compañero? Sí, le congelo, pero bueno ¡Uy, cuánta gente hay por aquí, madre mía! Tengo que intentar ir poquito a poco Arregla la iluminación ¡Uy, guau! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me he quedado congelado! ¡Ah! ¡Estoy congelado! ¡Estoy congelado! ¿Quién es? Vale, está dos, está dos ¡Haya paz, haya paz, haya paz, haya paz! ¡Haya paz, haya paz, haya paz! Dos muertos Dos muertos Y mira, eran los que mejor iban preparados para la nieve Y era Hofster ¿Dónde estaban? Yo estaba en administración, eh Perdón Sí, yo estaba Las probetas, he hecho El cabre de arriba de cafetería Y me iba para abajo ¿Y el que has reportado? ¿No has visto nada? Y tienes un par de estalactitas En tu sombrero Me pío de ser ¿Qué estás diciendo tú, Agaia? ¿Qué estás diciendo, cocinero? Vete a cocinar He dicho que es bastante probable Que seas uno de ellos, tío A ver, sospechosos bandes, ¿no? Sí, pero yo esquipeo Pero una cosa, Sebe, ¿le has visto o algo? ¿Cómo no gusta? También tiene un muñeco de nieve en la cabeza Sebe, te está preguntando No, es mi primo Sí, claro Nieve, claro Nieve Lo escucho, lo escucho ¡Ven! ¡Bien! Cuando Nor vaya le dais ahí Skipe ¿Qué me preguntabas esto tú? Que te decía que si habías visto algo Skipeate el botón No, lo único a Madden es venir muy cerca de ahí Por eso no me fío mucho Pero yo ya he explicado lo mío ¿Tienes cuidadosos con los hielos? ¿Puedes congelarse? ¡Milagro! ¡No he votado nadie a nadie! No me lo creo ¿Cuántos impostores hay? Dos Uno No eran cuatro Vale Vale Muy buena esta, eh Antes de que los más demanden Sí, huid de él Que está peligroso, eh ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ha sido buenísima la de Hostel Hostel me va a odiar eternamente, lo sé Pero bueno Es lo que toca Vale Vamos a intentar congelar a alguien nuevamente ¿Vale? Pero cuando pueda matar A ver Espérate Congelamos a este La 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 Como lo sabía Como lo sabía En electricidad siempre hay un muerto ¿Alguien ha visto salir a alguien de cámaras o de la médica? Eh, no No Yo la verdad es que no he visto nada A ver, yo estaba congelados en la zona de navegación Yo solo recuerdo eso Que me han congelado y ya está Pero yo estaba al suelo Yo estaba congelado Habéis sido cazados ¿Cómo? Y en esta ronda diremos a uno En la siguiente diremos a dos ¿Los has visto en las cámaras? No he visto en las cámaras No serás tú Gran hermano Tiri Lo he visto también Que estaba con él Desde que yo estábamos congelados Pero a la vez mirando por cámaras Y Madness y Agar Estaban congelados en un pasillo Porque los vi por cámaras Por tanto No, pero yo también Estaba congelado O sea, Huevi Por tanto No, yo también estaba congelado En la puerta de electricidad El señor Huevi ha hecho un Kill Report Noo O la están liando Desca ¿Verdad que estabas con Corvo? Sí Desca ¿Cómo? Y luego hablaremos con el hombre De la sangre Por lo que han dicho Que yo no soy Escúchame Entonces tiene que ser Escucha, dos personas viendo las cámaras No se pueden equivocar Desca Desca también Bueno, pues me voto yo también Vale Bueno, te honra Te honra Te honra Te honra, Huevi Dios Yo quiero saber Qué ha visto Te hemos nominado Hay que limpiar la cámara Escúchame Sí, ¿quién puede ser? Agar, quizás Agar Sí, sí, seguramente O Madness Ah, bueno El peligroso era Madness También, ¿no? Perdona, pero no Sí, sí No Vamos a hacer misiones Sí, mejor Sí Mejor Me voy aquí al rector Hola Oye, ¿venís alguno aquí? Que estoy esperando Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Corvus, Corvus Te quiero, tío Me has salvado Pensé que me ibas a acusar Yo también pensaba que ibas a acusar Estrada Nos descartamos como tontos Hosted, cariño mío Ven aquí, no te enfades Ha sido pasioso De la vieja la palabra Sí Hosted, ven aquí Yo me he hecho la crucifixión Yo me he hecho la crucifixión Amigo Ahora soy rojo Lo siento, güey Yo me he crucificao Lo gracioso es que has aceptado Lo mejor de todo Es que con Hosted habíamos firmado El pacto de paz Y es el primero que me llevo Me ha reventao, tío Me ha reventao Popoto, amigo mío Popoto Espera, me quiero cambiar la ropa Espera, espera, espera Ay, qué bueno Me encanta la charla que hemos tenido Ahí tuyo en el camino ¿Eh, Popoto? Me quiero cambiar la ropa A mí también me ha gustado mucho Sí, sí Brutal, brutal Hosted Perdón Espera, espera, espera Yo confiaba en tu sabiduría, Corbu Gracias, Corbu Yo, sinceramente ¿Qué cámara has visto, Corbu? ¿Qué han visto en la cámara? Claro, porque a mí es la cámara Porque estáis congelados los dos Estaban congelados los dos Estaban congelados Madness Y vi a Madness congelado Porque al apretar todo el botón A Madness le congela Y él engaña Claro, claro Y no contaba con ello Que no pensábamos que no le congelaba Justo cuando habéis reportado Estaba yo saliendo por la trampilla De esto De la ala médica O sea, si llegas a haber reportado Un pelín más tarde Me ves salir Pues sí ¡Estrato, mamón! ¡Rata! Hosted No te enfades, hombre No, calla, déjame No te preocupes, Corbu Es la culpa del mal Mira, Corbu Por favor, dale partida Pido, por favor Que el impostor mate a status de primero Gracias Vale Cuánta hostilidad Vale, voy a ello Quiero decirte un secretito Acércate a la venzana Uy, ahora sí que tengo Que correr Que ahora no soy yo Correr ¡Aaah! Quiero dejar claro Que si muero Ha sido hoste Del primero en matarme ¡Aaah! Estoy cogelado ¡Me cago en la madre! Que te parió Y bueno chicos Esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Espero que os hayáis reído Como yo al menos Porque la verdad es que me lo he pasado muy bien Vale que el vídeo es muy cortito Os prometo traer Producidamente más largos Los vídeos y demás De todas formas También recordaros De que casi cada semana Por no decir Cada semana Hacemos un directo De Among Us De mods exclusivos y demás Así que os invito a todos A que estéis al tanto De mi canal de Twitch El cual, repito Lo tenéis ahí abajo En la descripción Para que me sigáis Y todo ese tipo de cosas Ya que bueno Hacemos directos de todo Realmente Diariamente Y de todo prácticamente Así de diferentes juegos Así que sin más Espero que os haya gustado Y que dejéis un gran me gusta Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy grande Y nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete!